Hola familia, aquí estamos de vuelta de una vacación muy bien deshidratada, estuve en una cruz. Aquí estamos familia, luego de unas vacaciones bien merecidas en un crucero. Lo prometido es deuda, aquí está el famoso 42x94 que les voy a ir explicando. Ahora estás mirando el comienzo de los pobres, en la cual voy a tomar esta oportunidad de agradecer a mi esposa, que está ahí ayudándome. En esta parte del proceso, pues ya que sin ella hubiese sido bien difícil poder manejar lo que estaba tratando de lograr. Al principio pues vieron cómo luce la parte de abajo, en donde están las divisiones, que pues posteriormente verán cómo se pican. Así que estoy poniendo diferentes métodos aquí. Esta es una sección bastante larga del video, así que voy a dejar a ustedes para disfrutar de cómo lo hice y después de daré unos comentarios más. Esta sección es un poquito larga de cómo se fue creando el cuadro, eso les voy a dejar para que lo disfruten y pues más tardecito al final podré hacer otros comentarios. Espero lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! 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 Okay, so in this section I just took a few pictures of how the Goldleaf application ended up. If you want to see how the Goldleaf is applied, I have a different video here on my YouTube channel. You can find it and see how it's done. After that, I got my router in hand and began dividing the panel with the sections that I told you I have abajo, in the lower section, in the back side. So aquí, pues ya ven como ya yo había aplicado las hojas de oro, the Goldleaf. Este, hay otro video en mi canal, verdad, donde enseña como yo aplico el mismo, pueden verlo en confianza. Y pues manos a la obra con el router, empezar a picar las secciones donde ya yo tenía las maderas, verdad, en la parte de abajo, previamente instalada. Aquí es cuestión de, pues, seguir picando hasta que termina el corte. Son 10 secciones en total. There's a total of 10 secciones that I cut. After those sections were cut, a lot of sanding, in order to get those sides very smooth. Mucha lija, después de haber picado esa área, a los laditos donde está lo blanco, para poder, pues, conseguir que estuviera todo, este, listo para aplicar la pintura. So, así es como queda, ya una vez picada todas las secciones. Y así es que queda una vez finalizado. This is the way it ends once it's finished. Still missing the varnish or resin. Todavía falta el barniz o la resina, de acuerdo a lo que el cliente decida. It's what the customer decides. So, I will keep you posted, guys. I will be sending, posting new videos. When it's installed and finished. Voy a estar también incluyendo luego un video de cómo finalmente queda instalado y con la terminación. Gracias por su atención. Thanks for your attention. I hope you enjoy this. Cuídense mucho. Take good care. Thank you very much. Blessings. Don't forget to like, comment and subscribe. Also, hit the bell to get notifications.